La cebra Carolina. Una mañana de verano la cebra Carolina salió a pasear. Se revolcó en un montón de harina y quedó tan blanca que cuando se reflejó en un charco vio que todas sus rayas se habían ido. Pensó que se le habían escapado y se puso a buscarlas. Como en ese momento pasaba una señora con un vestido rayado, de un soplido le sacó las rayas y las montonó sobre su cabeza. De pronto vio que dos chicos jugaban a la rayuela. Se acercó y después salió el galope llevándose las rayas de las rayuelas hechas con carbonilla y las puso sobre las primeras. Más tarde con otro se robó las rayas de un cuaderno olvidado en el parque y las guardó junto a las otras. Con su montón de rayas sobre la cabeza le pidió a un caballito que se las pusiera en orden. Él le dijo que sí pero como había unas larguísimas, otras muy cortas, algunas muy anchas y otras muy finas como hilo, la cebra Carolina parecía disfrazada. El caballito le había hecho un revoltijo. Tenía redondeles, rayas cruzadas y algunas le colgaban. Los sapos le hacían burla. Cuando volvió a mirarse en la laguna y se vio así, lo único que hizo fue sacudirse. La harina se le desprendió y apareció otro en sus verdaderas rayas. Feliz, la cebra Carolina fue a devolver las rayas que se había robado para así enseñarle a los niños la importancia de no tomar lo que no es suyo sin permiso.